¿Cuáles son las posiciones buenas? ¿Cuáles son las posiciones buenas? Sé que jugando así, en la Libertadores, en Boca, no tenemos rival. Bien, bien. Podríamos haber hecho mejor las cosas. Siento que igual lo pasamos por arriba, pero bueno. A River hoy lo vi buscando mucho la pelota, jugó bien, mantuvo bien la pelota, buscó por todos lados el gol y no lo pudo encontrar. Sabemos que Boca no hizo nada, mantuvo la pelota arriba un 80% más o menos. Típico de equipo chico. Típico de... a ellos les servía el empate de ellos. Me pareció un equipo de mitad de tabla para abajo, no podía creer. Vinieron a hacer tiempo, a pegar, pero bueno, los equipos de Boca eran otra cosa. Me echó para atrás, buscando un empate. Si me llegaba algo, bien. Si no, bueno, muy equipo chido. Capaz estamos en falta de gol, los delanteros, pero bueno. Sabemos que Prato está tocado, Boca está volviendo de nuevo. Creo que jugando así vamos... Bueno, hay un poco en la definición. Hoy tuvimos un par y no pudimos definir bien, pero creo que estábamos bien. Encontrar el gol nada más faltó River. Encontrar el gol, porque River jugó bien desde abajo hasta arriba, todos jugaron bien. Para mí es un partido así. Y bueno, esperemos que levanten un poco los números nuevos que tenemos nosotros y seguramente así eso es lo que me tira que vamos a ganar y vamos a jugar otro final de nuevo.